Estudia servicio al cliente, un reto personal y como egresado SENA podrás evaluar y asegurar la calidad del servicio cumpliendo con los estándares de atención, políticas internas y necesidades del cliente, identificar y gestionar momentos clave de interacción y negociación, priorizando la satisfacción del cliente, aplicar los protocolos y valores organizacionales, por lo que podrás desempeñarte en diversos sectores empresariales que exigen una comunicación efectiva que cumpla con los estándares de calidad. Este curso tendrá una duración de 40 horas y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para inscribirte debes contar con un computador o tablet con acceso a internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Inscríbete en www.senasofiaplus.edu.co